Vamos a continuar con la segunda sesión, la segunda ponencia dentro de esta sesión. Tenemos con nosotros al doctor Julio Gómez, del Hospital San Juan de Dios de Santurfi, una persona con gran experiencia, profesional, vital y humana, y nos va a versar toda la conferencia sobre acompañar el sufrimiento de forma general. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues, a ver, Chaldeán. Bueno, a ver qué os cuento, porque esto a estas horas, por menos hablar de un tema tan animado, no sé yo cómo va a encajar esto a estas horas. Y si venimos con... Bueno, peor es si hubiera sido viernes, ya va a empezar el fin de semana hablando del sufrimiento. Pero es verdad que es algo muy cercano, ¿no? ¿Hay alguien en la sala que no haya sufrido nunca? Yo por preguntar. O sea, todo el mundo ha sufrido. Bueno, entonces, todo el mundo sabemos algo de esto. También pregunto porque si algún día tengo la suerte de que me dice alguien que no, ya tengo la respuesta lista. Tranquilo, espera. ¿Por qué? Porque va con el cargo de la vida. En la vida vivimos, gozamos, sufrimos. Es parte de nuestra humanidad. Pero bueno, nunca me sale nadie que diga, no, yo no. Entonces no puedo aprovechar la respuesta preparada. Pero lo que está claro es que es una experiencia humana. Profundamente humana. Simplemente de las cosas que nos hacen más humanos. Somos vulnerables. Y nos iguala a todos. Y que cuando la tenemos de cerca, en otra persona, junto a nosotros, tenemos el reto de plantearnos acompañarla. Porque la alternativa es salir corriendo. Que también se hace, ¿eh? Bueno, puesto que todo el mundo ha sufrido, tendréis claro que es el sufrimiento, ¿no? ¿Alguien me puede decir que es el sufrimiento? ¿Alguna palabra así que suena...? Dolor. Dolor, ¿qué más? Angustia. ¿Qué más? Tristeza. Tristeza. Preocupación. Preocupación. Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué? Miedo. Miedo. Confusión. Llanto. ¿Eh? Llanto. Llanto. Amor. Amor. Bueno, pero amor como causa o como consecuencia. Bueno. Porque puede generar amor. Porque claro, si nos quedamos con una mirada sobre el sufrimiento, del pelo de lo que estáis diciendo, hay gente que me dice oportunidad, me habla de transformación, me habla de cambio, me habla de liberarse de cosas y hacer un proceso personal donde... ¿Cuánta gente que habéis sufrido no os ha dicho después? Es que he cambiado, no soy la misma persona. Después de haber pasado por... Claro, dependiendo de cuál sea nuestra mirada, nos acercaremos de una manera o de otra. Lo que está claro es que se manifiesta de muchas maneras y nos quedamos con las manifestaciones externas del sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene la capacidad de impregnarnos enteros. Esto es como echar un poco de tinta a cada mar en el agua. Todo negro. O cuando sale un poco de sangre, ¿no? Se colorea todo de rojo. Mirad, esta es una definición clásica del sufrimiento de un médico, el doctor Kassel, Edith Kassel, que intentó hacer un acercamiento en el año 82 a una definición. Y hablaba de un estado específico de distrés, ya empezamos con los palabras médicos, malestar. Esta sensación desagradable, ¿no? Que se produce cuando la integridad de la persona se ve amenazada. Y se mantiene este estado de malestar hasta que la amenaza desaparece, o se restaura la integridad, o se transciende. Este es un añadido nuestro. Paliativistas y gente de esta rara. Bueno, a veces tenemos a una persona que le han diagnosticado un cáncer y le han dicho que sí, que bueno, le han pillado muy a tiempo, que se va a curar, que todo genial, no te preocupes, ya te hemos operado, no hay nada. Sí, 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 pero vivo amenazado. Hay una experiencia de amenaza. ¿Vale? Otro me vale, me lo explica, pero vivo la experiencia de estar amenazado. ¿Vale? Entonces la experiencia de la amenaza y el malestar que esta experiencia de amenaza de que mi integridad está amenazada o se ha roto, me han tenido que amputar una pierna. Mi integridad se ha visto rota, provoca un malestar. Entonces cuando vivimos, es ese malestar que se produce cuando nuestra integridad está amenazada o rota. ¿Y cuánto dura? Pues hasta que la amenaza desaparece, la integridad se restaura, ¿o soy capaz de ir más allá de la experiencia que estoy viviendo? Se puede ver como un balance, también, sufrimiento, un equilibrio entre los recursos que tengo para enfrentar la amenaza y el tamaño de la amenaza. Y cuanto más diferencia hay entre los recursos y el tamaño de la amenaza, más grande es el sufrimiento. Si yo me pongo a imaginar una situación un poco así cotidiana, imaginaros que vais a la ducha y estáis en la ducha tranquilamente ahí dentro y de repente oyes ladrar un perro que no pintará en tu casa y ladra, en fin, que parece uno de estos perros asesinos enormes. Y tú miras y, ostras, y hasta hoy me he dejado casualidad la toalla. No tengo ni la toalla al lado de la ducha. Imaginaros la experiencia, la amenaza y no tengo nada. Cuando me reúne el valor suficiente para asomar la cabeza y coger, desencajar el toallero de la pared para hacer un palo, por lo menos, y digo, bueno, pues tengo una defensa. Y miro un poco por la rendija de la puerta, que, maldita, si había que no cerrar la puerta justo hoy, y miro y veo que el perro ladraba como, vamos, como un bulldog, pero un caniche, la experiencia de sufrimiento disminuye. Entonces, hay una experiencia de sentir que tengo recursos para enfrentarla y de experimentar una amenaza que desde el no conocimiento se me hace enorme. Entonces, esto es una manera de acercarnos al sufrimiento comprendiéndolo como un problema, un disbalance entre recursos y amenazas. Esta categoría de problema es evitable y la estrategia es resolverla, el dolor, la sobrecarga, el cuidador, bueno, podemos introducir medidas ahí. Pero luego también hay otra categoría del sufrimiento como misterio. ¿Pero por qué tengo que sufrir? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Pero qué culpa tengo para que me esté pasando esto a mí? Que esto es injusto. No me merezco esto. Es más, cuando pierdes a un ser querido, sufres y no hay boticas, hombre, te pueden topar y claro, si estás dormido, pero cuando se pasa el efecto, sufres. Porque es un sufrimiento inevitable. Me duele perder a un ser querido. A veces me preguntan qué tal está no sé quién que ha perdido a su padre. Yo suelo decir como toca, no está mal. No está mal porque esté triste. No está mal porque esté sufriendo la pérdida de su padre. Está como toca porque es parte de la condición humana. Y yo a los míos les he dicho hacer el favor de llorar bien cuando me muera. Espero que os duela un poquito. Me gustaría saber que había un poquito de cariño por medio. Tanto no porque por no gastar en trañederas. Pero oye pues que al menos los que me quieren que les afecte un poquito. No digo que estén sufriendo 15 años pero hombre un poquitín entendedme ¿verdad? O sea ¿qué es estar bien o estar mal cuando uno reacciona como corresponde reaccionar? Pero porque hay una parte que es un sufrimiento inevitable y que no me tengo que empeñar en evitarlo pero sí me tengo que empeñar en acompañarlo. no con el objetivo de evitarlo por mucho acompañamiento aunque está en duelo y le duele le duele pero yo he elegido no abandonarle he elegido estar a su lado y no porque le voy a aliviar su sufrimiento y le va a quitar el sufrimiento porque voy a permanecer a su lado en el sufrimiento el modelo antropológico de lo que comprendemos por sufrimiento por enfermedad esta idea que tenemos aquí dentro de qué es el sufrimiento va a marcar la manera en que me acerco a acompañarlo y algo que decía Jacinto de otra manera esta es una frase de este mismo médico el doctor Kassel los cuerpos duelen las personas sufren porque la experiencia de sufrimiento es mucho más integral mucho más global que la experiencia del dolor y aunque sea un poco semántica nos ayuda a entender que puede haber una parte física y una parte más global que engloba un concepto que en paliativos se acuñó por la iniciadora de los cuidados paliativos que fue Cicely Sanders que hablaba del dolor total porque duele el cuerpo físicamente duele las emociones psicológicamente duele mi mundo relacional y social y me duele hasta el alma porque no encuentro un sentido a todo esto y en el duelo decimos además que duele el pasado de lo que quedó pendiente o las heridas que hubo duele el presente de lo que teníamos en ciernes duele ese futuro que nunca va a venir ya fijaros si es tan total el dolor y duele y esta es la parte de misterio ¿por qué tenemos ¿por qué sufremos los humanos? porque somos humanos y ante eso ¿qué hacemos? pero hay un sufrimiento decíamos antes que es evitable entonces hombre el dolor más difícil es el que no se trata con morfina porque si yo tengo un analgésico bueno ¿por qué no lo voy a usar? lo más es cuando un dolor le pongo morfina y otras cosas que hay potentes y no le arreglo el dolor pero hay muchos sufrimientos muchos dolores evitables y tenemos que estar entrenados y formados para calmarlos y aliviarlos y mitigarlos al máximo posible porque si no lo sabemos hacer o lo derivamos a otro o estamos cometiendo una mala práctica porque si hay conocimiento para aliviar cosas habrá que ponerlo en juego ciencia y humanidad pero también ciencia pero también humanidad sufrimiento evitable sufrimiento inevitable vamos a acercarnos al sufrimiento a una descripción de la experiencia del sufrimiento hay una película de estas son de las que digo yo de obligado cumplimiento porque es sanitario estaría bien que la vieran normalmente los residentes de oncología antes de que sean oncólogos pero bueno va bien para cualquiera que está en un mundo sanitario más para médicos es verdad porque nos va a contar la historia de una buena mujer profesora de literatura más dura que una piedra que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer y al tratamiento de quimioterapia entonces hay un momento en que se ha tenido una conversación con la enfermera de la planta y se queda solas con sus pensamientos y nos va a contar cómo es su sufrimiento donde subirlo no concibo que mi vida se haya vuelto tan cursi pero no hay nada que hacer no veo otra manera hablamos de la vida y hablamos de la muerte y no es en abstracto estamos hablando de mi vida y de mi muerte y la verdad es que no se me ocurre otro tono ahora ya no es hora de agudezas verbales nada sería peor que un análisis intelectual puntilloso y erudición interpretación complicación no es la hora de la sencillez es la hora de me atrevería a decir de la bondad y yo pensaba que con ser muy inteligente todo estaba arreglado pero veo que por fin me han descubierto tengo miedo no no Dios mío me me quiero me quiero me quiero esconder quiero hacerme un ovillo es que no hablamos con una persona enferma de de la muerte ni de la vida hablamos de mi vida y de mi muerte decía decía Leine Entralgo que una cosa es hablar del morir y otra del morirse es que del morir pero ya hablar del morirse es otro es otro nivel y esta es la experiencia estamos ahí estamos acompañando personas que o bien que o bien lo tienen cierto o bien lo sospechan o bien sienten la amenaza de la muerte sufrimos también los profesionales faltaría más a ver si no vamos a tener derecho a sufrir los profesionales solo que pasa que les digo yo a los médicos que vienen a rotar con nosotros que cuando el profesional sufre tiene que mirarse para adentro porque lo que sufre lo tiene que ver con él con él mismo tiene que ver con nosotros mismos algo de esa experiencia ha tocado en mi propia vida y mi propia experiencia no es que me esté dando mucha pena la situación de esta persona sino que la situación de esta persona ha removido algo profundamente personal porque el sufrimiento tiene que ver con nosotros y en la medida en que indagamos y nos conocemos sobrevivimos si no nos metemos en una vorágine de emociones y nos perdemos porque en esto del acompañamiento somos la herramienta no hay aparatos no hay chismes nosotros mismos somos seres humanos que estamos al lado somos la herramienta si no estamos afinados desafinamos pero hay que reconocer que también podemos sufrir esto del culebrón de anatomía grey está muy bien yo no sé si algunos que estáis aquí trabajáis en hospitales pero en el mío y en otros que he estado no me ha tocado nunca un ascensor como el de anatomía grey que no digo yo que no esté bien pero que no me ha tocado todo lo que puede llegar a pasar y todos los rollos que puede haber el ascensor es impresionante pero en esta en esta teleserie de este culebrón yanqui hubo un capítulo en donde una una mir se implica tanto con un paciente hasta el punto que le cuelan la lista de trasplantes bueno un despropósito muy de película ¿verdad? pero luego y la tienen como en cuarentena ¿no? como dicen bueno tú de momento no vas a ver pacientes que lo harías y a raíz de una experiencia de otro caso ella aprendió una lección y le va a explicar a su jefa que ha aprendido la lección pero no quiere renunciar a seguir implicándose pero ha aprendido la lección soy ambas ¿qué? ambas soy cirujana y soy alguien que se implica emocionalmente también jamás volveré a cruzar la línea como con Denny aprendí la lección pero soy ambas y no pienso renunciar a una parte de mí ni pedir perdón por no hacerlo seguir la clave no está en no implicarse está en saber implicarse vosotros imaginaros que hay un niño en un pozo con las piernas rotas por mucho que tires la cuerda desde arriba el niño no sale veis dos películas de rescates en el mar cuando se tiran del helicóptero alguien que está ahogándose en el agua se tira el tipo o sea no le danza el saldovidas bueno vete agarrándote a ver si ya baja y le engancha y sube con él y al pozo si el tipo se tira como loco a rescatar al niño pues el niño va a estar más acompañado pero están los dos en el pozo está claro ¿no? la metáfora que eso sí más acompañado sí pero pero no vale para nada hay que bajar hay que implicarse pero hay que bajar con un buen arnés entrenamiento formación y un equipo que sostenga la cuerda porque mi lugar es arriba bajo para aproximarme a ti y acompañarte pero ese no es mi lugar mi lugar está arriba pero no no dejo de implicarme y de profundizar pero tengo claro cuál es mi sitio ¿de acuerdo? podemos ver el sufrimiento como un muro esto me decía un paciente un hombre muy religioso era un hombre de una fe muy tradicional que me decía que estaba un poco así preocupado porque habían venido unos curas muy jóvenes al pueblo y como que en fin eran muy modernos para él para que os hagáis una idea del contexto de una religiosidad muy tradicional de unas formas de unas maneras un hombre creyente y un día me dices ¿sabes Julio? es que cuando veo el muro me da miedo consciente de que se moría consciente de su diagnóstico de su cáncer plenamente consciente habíamos hablado de ello y aquel día pues salió el muro a la conversación y yo le digo ¿pero es un muro o una puerta? cerrada pero una puerta o sea hay algo se puede pasar ¿no? al otro lado y hombre sí tal vez una puerta esta es la puerta de Aránzazo aquí es conocida ¿verdad? ya me explicaron que la puerta esta se abre desde dentro que no hay apertura desde fuera esto es una metáfora interesante porque hay pasos trascendencias que no dependen de una voluntad por mucho que empuje si no tiene cerradura por este lado no tiene cerradura ahí en Aránzazo habrá que esperar a que el franciscano se levante y venga a abrir la iglesia para la misa de la mañana que hará un frío ahí que pela a ciertas horas según en qué época del año ¿verdad? y como se despierte el franciscano y te quedas en la puerta tiene que hacer un frío que pela pero estás en la puerta ¿no? y estás en la puerta hasta que se abra y puedas entrar y me decía este hombre le pregunté ¿no? oye ¿y qué abra al otro lado de la puerta? y me dice pues será igual que aquí y se quedó en silencio un rato pero con la sensación de que la respuesta no le llenaba y luego me dice bueno la de aquí pero lo bueno me dije oye ¿y qué ha sido lo bueno de aquí? vamos juntos a explorar esa bondad que ha habido en tu vida vamos a y que esperas eso bueno encontrarlo bueno nos abrió puertas nos abrió caminos de indagación de búsqueda ¿cuál es la tarea del que acompaña? estar junto a la puerta la puerta del otro porque es su puerta no es la tuya para que cuando se abra la pase y no tires la toalla antes de que la puerta se abra y diga me voy aquí el frey no termina de abrir la puerta me largo permanecer en la puerta a veces requiere alguien que te sostenga en la puerta y eso es una parte del acompañamiento la verdad es que entre el sufrimiento buscamos respuestas necesitamos comprender por qué me pasa lo que me pasa pero ¿qué he hecho yo? Fierras de penumbra es una película que está basada en un ensayo y es biográfica es la biografía de C.S. Lewis una parte de su biografía de la parte que recoge en un ensayo que se llama Una pena en observación que es como una especie de logorrea de descarga de evidencias escritas de su duelo un ensayo interesante de un hombre muy creyente que de repente se enfrenta al sufrimiento el tipo tenía muy claro el sentido del sufrimiento y qué significaba el sufrimiento y para qué era el sufrimiento y daba conferencias y de hecho vamos a ver en este fragmento de la película una de sus conferencias donde él tenía muy claro por qué existe el sufrimiento ayer ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año el 4 de diciembre de 1951 mi corresponsal no lo había olvidado dudo que nadie lo haya olvidado me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la marina real y mató a 24 de ellos ¿lo recuerdan? mi corresponsal me hace varias preguntas sencillas pero fundamentales ¿dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿por qué no lo impidió? ¿no se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿quiere Dios que suframos? y si la respuesta a esa pregunta fuera así no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices quiere que seamos capaces de amar y ser amados quiere que maduremos y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concede el don de sufrir o por decirlo de otro modo el dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen perfectos muchas gracias como veis lo tenía muy claro tenía muy claro para qué es el sufrimiento cuál es el sentido que tiene qué pinta Dios en el tema del sufrimiento este hombre se enamora de una escritora norteamericana se casan enferma a la buena mujer y tiene la desfachate de morirse y entra en crisis ya no sé qué sentido tiene el sufrimiento y dirá la experiencia es la gran maestra es una maestra brutal y despiadada pero aprendes dice vaya si aprendes ya no venía con respuestas ya no venía haciendo afirmaciones para todo el mundo esto es lo que tenéis que vivir esto es lo que se siente esto es lo que es dice ahora tengo un poco de experiencia y en ese libro en ese ensayo es como un repaso de un año de duelo y de toda su elaboración de su experiencia vital la película la verdad es que merece mucho la pena y Anthony Hopkins está en un papel impresionante y nos recorre esa etapa de este escritor C.S. Lewis que es el de las crónicas de Narnia que nos cuenta un poco ese recorrido merece la pena lo dejo ahí también pero me pareció importante esta reflexión sobre esta necesidad de buscar respuestas pero que a veces necesitan ser transitadas por la experiencia y es que el sufrimiento es una experiencia universal pero es distinto manejarla en nosotros o en el otro yo puedo abordar mi sufrimiento pero no es lo mismo que abordarlo en el otro es diferente la tentación ante el sufrimiento del otro es intentar objetivarlo ponerle un marco ¿cómo le pongo el marco? pues proyecto mi experiencia como yo sufrí pues el otro igual que yo también yo sufro pues nada venga pues a mí me ayudó esto a mí me ayudó no sé qué le intento meter a la experiencia de otro ser humano en el marco de mi experiencia ¿y qué pasa? pues que no cabe buscamos la causa pero la respuesta no está en la etiología sino en que la experiencia que siente el doliente o el sufriente de injusticia o de sentido pero yo ¿qué he hecho? ¿por qué me toca esto a mí ahora? y quiero intentar objetivarlo porque me genera malestar porque sufrir las emociones se contagian como estés con alguien un poco angustiado sales de allí acelerado como salgas de una conversación larga con alguien doliente se contagian ¿y entonces qué hago? voy a ver cómo le calmo o me escapo de allí o voy a ver si le cedo tómate esto tómate esta pastilla que no te aguanto no me aguanto yo al lado tuyo que es distinto yo suelo poner un ejemplo que es una viejecilla encantadora de Santurce 98 años su marido 100 imaginaos los años que llevaban juntos casados mi hijo alucina cuando hablan de las bodas de oro de 50 años de algunos abuelos y dicen pero 50 años con la misma persona y su cuadrilla igual alucinan con esto con la misma persona de 50 años pues estos llevaban por lo menos 70 años juntos pero la mujer unió en casa se agorilló al lado de la cama y lloraba y se abrazaba y entró un médico en casa que dijo que había que darle un orfidal a la señora un ansiolítico la sugerencia fue mira tómatelo tú parece que tienes un problema de gestionar la angustia de la señora que después de 70 años se ha ganado el derecho de estar todo el tiempo que necesite llorando al lado de la cama a ver si no va a poder llorar después de 70 años juntos a ver si no va a poder sacar todo lo que siente en ese momento si a ti te cuesta sostener eso y permanecer al lado de ese dolor oye o te lo tomas tu orfidal o te vas no te empeñes en sedarla a la señora porque supra si es lo que toca o sea por qué nos vamos a empeñar en que la gente no sienta lo que toca sentir hombre si lloras porque el atleti ha perdido pues a lo mejor no va mal tomarte un orfidal porque tienes que recolocar algunas piezas y hubo eso del atleti pero llorar por estos tíos que ganan lo que ganan pues hombre por otra cosa más importante seguro que hay para llorar si uno llora porque se caen las hojas de los árboles no está triste tiene una depresión y eso es una patología y abordas el problema como una patología estar triste porque toca estar triste no es una patología no lo convertamos en un problema médico las emociones humanas venga que no piense en ello piensa en otra cosa vamos a llevar al psicólogo que haga una técnica de reestructuración del pensamiento las hay muy buenas se transforma de orfidal también técnico y me haz limpio porque no tienes que meter tanta química pero el tema de fondo es que no quiero que viva la experiencia que hay que evitar que sufra pero como no va a sufrir es más como tú estés triste y no te dejen llorar es que te sientes más aislado aún más solo más incomprendido más más abandonado la alternativa es bueno pues me lo quito de encima dice el médico no, esto el psicólogo nos va muy bien a los médicos también al trabajador social porque cuando falla el psicólogo porque esto es una familia que es una familia complicada el trabajador social se ocupa pues no sé hacer o me cuesta y el problema es que aunque alivies la expresión emocional del dolor el sufrimiento sigue presente porque la pastilla solo me quita la expresión pero no el sufrimiento profundo y cuando me quiten las pastillas al cabo de seis meses pues saldrá todo lo que tuve ahí contenido por la pastillita pues cuanto mejor que salga cuando toca que no el día que me quitan la pastilla y sabe lo que pasa en el fondo que cuando estamos al lado de otro ser humano vulnerable desnudo frágil dices si yo también soy así qué miedo si es que yo también soy así y no me gusta verme así me gusta más verme con mi rol de voluntario de acompañante de médico de enfermera de auxiliar que yo voy a ser quien le ayuda con mis galones pero cuando toco su humanidad me recuerda a la mía y entonces empiezo a decir qué agotamiento cómo desgasta el acompañamiento del sufrimiento cuánto desgaste el COVID ¿verdad? cuántos profesionales agotados en la experiencia del COVID porque para gente que está en otro tipo de servicios donde la gente no muere sino se salvan vidas de repente se empiezan a morir es más mañana puedo ser yo que coja el COVID y a lo mejor me muero y no me he metido nunca en este terreno nunca me lo he planteado he hablado siempre del morir no del morirme y como nunca lo he hablado no tengo herramientas pero hay una cosa que suelo decir yo a los médicos y a los psicólogos yo no puedo acompañar a alguien a un sitio donde yo no me atrevo a entrar yo en Milbo ya sé que barrios es mejor ir a ciertas horas que a otras imagino que en Vitoria también tendréis bueno no sé esto es la capital pero bueno digo yo que también tendréis algún sitio donde en fin ciertas horas del día no sé yo si estaría paseando tranquilamente yo no puedo acompañar a nadie a un sitio donde no me atrevo a entrar si yo no soy capaz de interrogarme sobre mis propios temores al dolor al sufrimiento o a la muerte difícilmente voy a poder acompañar a nadie esos territorios en todo caso te diré bueno entra y me cuentas bueno o no me cuentes no si se trata de ir con él o con ella a que él haga su experiencia ella haga su experiencia es porque es la suya lo que pasa es que cuando voy muy cerca yo ostras a lo mejor yo también a ver si va a ser que yo también me voy a morir perdonad sé que se está grabando pero voy a decir un taco un buen paciente mío como se está grabando no voy a decir el nombre un hombre empresario conocido murió con una esquilosis laterale amiotrófica una ELA me dijo Julio si yo ya sé que los médicos no tenéis el secreto de la inmortalidad porque si no no os moriríais vosotros ¿qué? la verdad es que lo llevaba con mucha elegancia me dijo fíjate que es mala leche usaba otra palabra que me tenga que morir de una enfermedad que tiene el nombre yo que he sido presidente de los empresarios vascos el nombre del sindicato mayoritario de Uscadi y es que el humor también puede estar presente en todo esto la experiencia de sufrimiento es subjetiva es distinta de persona a persona yo tengo la mía yo tengo la tuya pero como todos hemos sufrido todos podemos hablar de nuestra experiencia ¿es la mía más grande que la tuya? no son distintas por eso nunca comparamos el sufrimiento es peor lo de este que perdió una hija que lo de este que perdió al padre pues no es peor cada uno ha sufrido lo que le toca yo en mi experiencia que he perdido una hija y he perdido un padre puedo decir yo de mí mismo en la categoría personal mía que para mí ha sido más duro perder a mi hija que perder a mi padre yo pero no me puedo comparar con otro porque el sufrimiento de cada ser humano es único y no lo comparo porque son experiencias subjetivas ¿qué quiere decir que es subjetiva? pues que si quiero acercarme a esa persona no tengo más que una única tarea que es explorar ese territorio del sufrimiento del otro conocerlo colocarme a tiro para que me lo cuente porque yo no sé cómo es su sufrimiento solo sé que sufre pero todo lo que sé del sufrimiento desde mi experiencia me vale para mí y los aprendizajes que yo voy sacando para mi vida de mi sufrimiento me valen a mí cada uno tiene que sacar sus propias experiencias y conclusiones de su propio sufrimiento el del otro no le vale esto implica una inmersión porque como en el cuando uno se mete hasta el fondo de la piscina gracias a haber bajado hasta abajo uno coge impulso para subir y trascender pero ha habido que bajar a esta inmersión se le llama compasión vivimos en un contexto donde la palabra compasión pues parece que está encerrada en las sacristías como si eso fuera un tema de iglesia y la compasión es algo profundamente universal es más no se le parece nada a la pena la compasión no es que me dé pena es más incluso la empatía se me queda corta frente a la compasión porque la empatía tiene una parte de compasión porque soy capaz de comprender el dolor del otro pero es que la compasión además de comprender y detectar el dolor del otro se compromete de un modo real y efectivo con el dolor del otro la empatía se queda ahí empatizo pero no conlleva un compromiso radical con el sufrimiento del otro la compasión sí es más si no hay compromiso y acción no hay compasión y esto trasciende el hecho de una religión concreta su modo de estar en el mundo vamos a ver tres cositas como desde la antropología desde las claves más antropológicas primero que no podemos vivir sin sufrir o pasar sin verlo ya hemos comentado al principio que aquí todo el mundo lo ha hecho y que no ha habido a nadie que no haya sufrido no podemos sufrir sin esperar y no podemos esperar si no es desde la relación no podemos vivir sin sufrir pues porque es parte de la vida hemos dicho al principio entonces ¿qué me toca ante la experiencia de sufrimiento? pues voy a entrar en ella voy a descubrirla voy a profundizar en qué está pasando en mi experiencia vital voy a intentar descubrir qué implicaciones tiene en mi proyecto de vida en mis relaciones voy a valorar mi contexto mi situación personal familiar social voy a evaluar la amenaza y los recursos que están debajo de esta experiencia de sufrimiento o sea que no me voy a escaquear voy a mirarlo de frente voy a asomarme por la rendija de la habitación a ver qué perro es el que me ladra o hace que sea un caniche o si es más grande saber a qué me enfrento la realidad ¿sabéis lo que hace sufrible el sufrimiento? la esperanza cuando no hay esperanza es insufrible como sabéis que esto tiene una hora de acabar pues dices bueno pues ya ya saldremos de aquí pero imaginaros que no hay hora de acabar y que está cerrado todo sería insufrible la esperanza por tanto la pregunta no es que le pasa sino quién eres qué esperas qué esperas de nosotros cuáles son tus temores porque hay una punto en común en todos que es la espera de hospitalidad la espera de que me que me acepten como soy que no me juzguen que me respeten en mis sentimientos en mis decisiones que no me abandonen estas otras esperanzas que no es la esperanza de curarme son estas otras grandes esperanzas que necesito y que hacen sufrir el sufrimiento por eso la clave va a ser trabajar la esperanza que hace sufrir el sufrimiento y dónde cultivo la esperanza dónde genero la esperanza en una relación que sea sanadora en relaciones vínculos que creo con la persona porque lo que sana es la relación en esa relación que genera esperanza porque me acoge como soy me respeta hago más sufrible el sufrimiento que es parte de mi vida cuando hago ese itinerario puedo descubrir en una primera trascendencia que somos más que nuestro sufrimiento que yo soy más que mi sufrimiento que yo no soy mi cáncer yo no soy mi hela yo no soy mi bronquitis crónica yo no soy mis 85 años con achaques yo soy mucho más que todo eso cuando me desidentifico y yo dejo de ser yo no soy mi sufrimiento sino soy más que mi sufrimiento empiezo a trascender empiezo a salir del túnel empiezo a levantar la vista empiezo a buscar más allá yo suelo tener sesiones con enfermos de ELA y familiares como una medicina repetida tú eres más que tu ELA tú no eres la ELA tú eres Miquel tú eres María tú eres Pedro tú eres Kepo tú eres Loli y además tienes ELA no es el cáncer de la habitación 25 ¿qué vemos cuando miramos al otro? ¿a la persona o su enfermedad? ¿qué vemos cuando miramos? porque el acto ético empieza con la mirada ¿en qué me fijo cuando miro? si ha visto toda la película Intocable que seguro ha sido uno de los últimos grandes éxitos que ha habido hay una escena en la que queda un amigo con él estamos preocupados con el tipo este que te cuida hombre no es que sea un alcapone pero ha robado una farmacia y además te trata sin compasión y el tipo le dice pues es que es lo que quiero estoy harto de dar pena a todo el mundo es más a veces me pasa el móvil porque se le olvida que estoy tetraplégico ¿os dais cuenta el valor que tiene eso? que es que no se relaciona conmigo con mi tetraplegia porque no es el núcleo central de la relación cuando somos capaces de hacer este primer salto personal de ir más allá del sufrimiento somos más que nuestro sufrimiento y cuando podemos hacer ese salto podemos ir incluso más allá y trascender el sufrimiento ¿qué quiere decir esto? cuando enfrentamos un destino que no podemos cambiar estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos elevándonos por encima de nosotros mismos creciendo más allá de nosotros mismos es decir a través de la transformación de nosotros mismos esto es trascendencia según Víctor Frankel puedo ir más allá y entonces me doy cuenta que lo importante no es hacer sino es ser y entonces digo la clave no es ayudar es amar si el trabajar sí pero lo más importante es vivir lo más importante no es ser autosuficiente sino aceptar que tengo límites que no es la soledad sino es la relación que no es el tú a tú sino es la comunidad a la que me vinculo que no es un Dios aprendido en cada uno en donde aprendió a Dios o en su religión sino cuál es mi experiencia personal de ese Dios todos estos son trascendencias que el sufrimiento puede hacer de alta voz una película de trascendencia de Dios y de hombres una crítica muy interesante en el país que la puso de maravilla y terminaba la crítica una gran película palabra de ateo pues si alguno tenía dudas no puede ser que ha dicho la crítica fuera del gremio este buen grupito de frailes en Argelia basado en hechos reales tienen que tomar la decisión nos quedamos o nos largamos porque nos han dicho que nos pueden asesinar y toda la película es el discernimiento de este grupito una gran película está muy bien hecha y muy lograda y toda esta película que tiene este recorrido vital tiene una confluencia final en la última cena la última cena de ellos antes de que llegue el desenlace conocido porque esto es historia real así que es un spoiler relativo porque estos son hechos reales no estoy hablando de una película que no sabemos lo que va a pasar esto es como cuando ves la película de Gandhi y empieza la película con el asesinato de Gandhi ya me han explicado el final y en esta escena que os voy a poner vamos a ver esa cena de este grupo de frailes vamos a ver al hermano Luc con ese nombre era el médico de la comunidad el hermano Lucas que va con una parsimonia casi propia del Tai Chi llevando dos botellas de vino seguramente francés pues es una comunidad francesa pone una cinta de música donde suena el lago de los cisnes y luego se sienta a la mesa y la cámara al ritmo de la música del lado de los cisnes para ir repasando los rostros en un primer momento veremos la vida normal cotidiana la alegría en un segundo momento veremos ese momento de para dentro de angustia que produce el sufrimiento y en un momento determinado una especie de ya está ya hemos ido un poquito más allá lo hemos aceptado y lo que tenga que ser que venga voy más allá de mí mismo enfoca al superior de la comunidad y los gestos y los cambios se producen ahí y la escena empieza con un ratito de su oración de salmos antes de empezar la cena sale por arriba si podéis apagar las luces un momento si bueno tenéis permiso para hacer una asistita ahora mientras además el lago de los cirnes permite un poco de todo pero es una una sección de la opción es cañera tiene tiene profundidad ahora no hay nada no hay sonido están llegando a la mesa y va a poner la música ahora ahí empieza la música y va a poner 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 bueno ¿veis como este itinerario se puede resumir toda una experiencia de dos horas de película en las vivencias? es una joyita esta escena luego hay otras escenas documentales donde este médico con una enfermedad neurodegenerativa hizo un documental hizo un documental hizo un documental y al final nos lega un último fragmento con su legado con su experiencia con lo que él quiere que es su hija Este último micro segundo espero poder ver los ratos del espejo y tengo tanta curiosidad por saber que es el otro lado de toda la luz. Los religios dicen que hay paz, que ataquen, que no es de vida. En cualquier caso, cuando hay un muerto, no quiero que vengamos siendo desorganizados, no se han vuelto con un cuerpo el que ni siquiera estoy. Yo ya he visto años, y lo he visto en los pueblos más pobres de la tierra. Allá, acá, mamá me digo, he tenido sitios de iglesia para estar con ellos. Mira lo que son las cosas. Estamos en el dos mil seis. Dos mil seis. Me empezamos a acabar en el dos mil tres. No empezaba yo que hasta las venturas estuviera aquí. Mucho menos, como puedes hablar, como ustedes permiten, y tal vez la música, se quedan bailando, y se posicionan con los sucesos. Esto es trascendencia. Esto es la capacidad de trascender. Y al final, pues, un llamado, un recordatorio, no huir del sufrimiento. Optar por estar cerca y acompañar. Y esta es la tarea. Desde algunas claves que os he dado, pero también desde el propio conocimiento personal y entrenamiento, para poder acompañar allí donde yo me atrevo a entrar también. Y quería acabar, pues, después de tanto sufrimiento, pues, escuchando algo más alegre. ¿Vale? Aunque como en toda canción de alegría en el circo, tiene ese punto melancólico. Y dejamos que suene la canción, para interiorizar y recoger todo lo que habéis podido sentir y vivir en esta región. ¿Vale? Así que hacemos silencio y nos dejamos llevar por la canción. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias.